Cuando fue la última vez que nos miramos con amor y nos dijimos un te quiero Cuando fue la última vez que conversamos entre risas dándole gracias al cielo por estar juntos tú y yo Cuando se marchitaron las ganas, cuando el frío entró por la ventana y apagó todo este amor Dime qué nos sucedió, por qué nos besamos sin besarnos, por qué nos tocamos sin tocarnos por costumbre o qué sé yo Qué sé yo Y me pregunto si no puse de mi parte o si tú me has descuidado, me alejé y te alejaste Y me pregunto qué fue lo que hizo falta, si hay solución todavía o en el río ya no hay agua Y me pregunto si aquí usted irá mañana Y llegaron los que mandan Los jefes ¿Por qué nos besamos sin besarnos? ¿Por qué nos tocamos sin tocarnos? Menos por costumbre o qué sé yo Y me pregunto si no puse de mi parte o si tú me has descuidado, me alejé y te alejaste Y me pregunto qué fue lo que hizo falta, si hay solución todavía o en el río ya no hay agua Y me pregunto si aquí seguirá mañana Y me pregunto si tú te aloja Y me pregunto si no puse, si hay solución todavía o en el río ya no hay agua Y me pregunto si no puse mi parte o si te aloja Y me pregunto si no puse de mi parte o si te aloja